Las declaraciones ahora del canciller Héctor Timerman, quien declaró en la causa denominada Circuito Camps, donde estuvo secuestrado su padre, el periodista Jacobo Timerman. La forma en la que él fue torturado, no importa qué edad uno tiene, él estaba en condiciones de las cuales fue muy difícil poder recuperarse. Las declaraciones del canciller se realizaron ante el Tribunal Oral Federal de La Plata en el marco de la causa denominada el Circuito Camps. Esto es un proceso que lleva 35 años, acá no hay día, no hay día que yo no recuerdo el 15 de abril del 77, la madrugada del 15 cuando vinieron a mi casa, a tal punto que mis hijos me dicen, papá, papá, basta, ya sé que te fuiste al exilio de 16 años, pero yo lo repito todos los días, yo me fui al exilio de 16 años. Declarar es una forma de sanar las heridas que quedan abiertas, este es un caso que ocurrió hace 36 años, que es una historia que se fue construyendo a través de los juicios con nuevas informaciones y cierra un círculo muy terrible, como en la Argentina, de desapariciones y de complicidad de ciertos actores civiles con respecto a la dictadura militar, especialmente y en este caso que vinimos a hablar hoy sobre el secuestro de mi padre, que es el caso Camps y de los civiles que actuaron en la provincia de Buenos Aires, que está vinculado a la apropiación de la empresa Papel Prensa y la necesidad de secuestrar a Lidia Greiber para cometer esa apropiación. Jacobo Timmerman fue secuestrado el 15 de abril de 1977 y llevado al centro clandestino de detención Puesto Vasco, donde fue torturado e interrogado por sus vínculos con el entonces ya fallecido propietario de Papel Prensa, David Greiber. Es doloroso saber que al padre de uno lo hacían dormir en una cucha para perros con una traba para que no pueda salir de noche, o sea, como una especie de jaulita. Es doloroso saber que lo ataron durante tres días a una escalera, esposado, y que no le dieron de comer hasta que alguien le tiró un pan y le dijo no se puede dejar morir a un ser humano. Es duro ver que a mi padre lo torturaron con corriente eléctrica en las partes más sensibles, pero también es importante que la gente sepa esto y que se construya la historia y que la historia sea una forma de defensa de la sociedad contra la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir. Gracias por ver el video.